En algún momento de nuestras vidas pasamos por cosas, por conflictos, por pruebas muy duras y a veces nos damos cuenta en esos momentos con quien contamos y con quien no. Yo digo todo esto porque hay mujeres que se encuentran en este lugar, las mujeres del Cerezo, son mujeres que han sido de alguna u otra forma abandonadas por sus familiares, por sus seres queridos, por sus amistades y enfrentan mucho tiempo en esa prisión. ¿Qué les puedo decir? Creo que es el peor castigo que puede recibir un ser humano, así que si podemos colaborar con insumos, con cualquier cosa que necesiten, son mujeres que no reciben visitas, por lo tanto no tienen absolutamente nada y creo que si nosotros podemos enviarles algo, sería como un apapacho en el alma. También es de seres humanos equivocarnos, pero sobre todo perdonar, amar y ayudar a los demás. ¡Suscríbete al canal!